Más de 57 millones de pesos han producido hasta la fecha a los obreros de la empresa de estructuras metálicas Metunas, lo que constituye el 89% de su plan anual de ventas. Estos resultados se logran sin incurrir en el despilfarro de energía o combustibles y con una elevada calidad de sus producciones. Hemos trasladado turnos, hemos unido del segundo turno, lo hemos unido en el primero, y hemos tenido en cuenta que todo lo que se vaya a producir se haga en el primer turno. Hemos trazado estrategias con la transportación, hemos unido transporte, hemos utilizado las medidas que se han planteado por el país con varias personas, y hasta el momento todo nos ha salido bien y pensamos que al cierre del mes hayamos cumplido con el plan y con las medidas que están planteando. Las medidas fueron constatadas por las máximas autoridades del partido y el gobierno de la provincia, quienes además evaluaron la implementación del plan de inversiones en esta entidad. Metunas es una de las industrias que encabeza las exportaciones en el territorio, posee una envidiable salud financiera y un personal joven y altamente calificado que lo ubica entre las empresas metalúrgicas más rentables del país. Joey Hernández González, LTV Noticias.